¿Qué onda gente? Soy Samlust, estamos en una partida de duelo por equipos, Gears of War 4. A ver, ¿qué sale aquí? Neh, lo siento, pero no. A ver, tomamos Mulcher. Creo que no se lo robo queriendo, bueno, sí un poco. Estos tirados. Qué raro, no recuerdo que esta arma tirara a jugadores. A lo mejor la han cambiado. Ok, me acabé todas las balas. Ok, parece que hay uno por ahí. Voy a irme a la zona de las granadas, ahí para sanción, allá. La nación. Uy. Parece ser un robot. Sí, es un robot. Ese no. Hay uno ya encerrado en la Voltock. Ok, no estaba ya. Tiene la zona de arriba. Mierda, no me había percatado el spawn. Estoy jodido. Vámonos, vámonos. De mi mesia. No, no. Hala, no. Ese es un bot seguramente. Y sin apuntar. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, ya no pude. Bien. No problem. Vamos para allá. Ayudar al templo. Ah, tú fuera. Ahora sé que era la única ya. Ah, le pegué de frente. ¿Cuánto le bajé? 70 en uno. Ah, no. Ok. Cinco para dos. Uno de ellos es bot. Debería de poder ser fácil. Están de arriba. Al menos el bot. Ah, no. Están de esa zona. Están de este lado. No había en la bajada. Toma. No, por si quedaban las dudas. Por si se levantaba o algo a poco no. Bien. Siguiente ronda. No. 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 No, la verdad no me acuerdo. Creí que. Creí que estábamos completos. Ok, 3-shot. Me gusta bastante manza, la verdad. Ay, no. No me van a dejar usar tranquilo el 3-shot. Ok. Bien. Master Trashot, papu A ver Que buena Ahí en la Voltog Ok Tiró mal la granada Bueno, yo la hubiera tirado para Cubrir a la persona que trae el Trashot Vamos Mejor no ¿Qué? En él Ok, solo caen cuatro A ver, se van a querer esconder aquí Hola Ah, solo queda esa Ah, no manches Ok Bueno Buena partida, supongo Tenía bastante Sin grabar, ni jugar Espero les haya gustado la partida Y nos vemos a la próxima Chao Chao No 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 Gracias por ver el video.